¡Suscríbete al canal! 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 Chucky Lozano. Ayer salió en camilla el Chucky Lozano, una lesión que se veía muy grave y temblaba todo el PCB y temblaba la selección mexicana, pero respiran. De acuerdo con Telegraph, que es un informativo allá de Europa, el mexicano no sufrió una lesión de ligamento. No fue lesión de ligamento gracias al señor, lo que le da esperanza para recuperarlo en poco tiempo. O sea, sí le pegaron al Chucky, pero pensaba que se había fregado el ligamento por cómo se ve la jugada del Chucky. Porque sí se ve que deja la rodilla y se le ve ahí, pero alcanza, alcanza. No, no tenemos el video porque no podemos, no podemos pasar el video por cuestiones de derechos, pero búsquenlo en el YouTube, ¿no? O sea, digo, también no sean flojos, búsquenlo en el YouTube, ¿no? Acá, por el amor de Dios, búsquen la lesión en el YouTube y ya, hombre. Oigan, fíjense que se va a subastar una playera o un jersey de Babe Ruth. Así es, se va a subastar una playera del Babe Ruth. Este máximo, máximo beisbolista histórico de los Yankees y de los Red Sox también se lo va a llevar, se lo va a llevar, fíjate. Este, usado por el mítico tolotero de los Yankees, será subastado próximamente en cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares y lo usó Babe Ruth. Mira nomás qué cosas. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!